Reladro y Melody Reladro y Melody Lo más tierno que nace del alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Compadre Didier Manjarré Mi hermano del alma Compadre Javier Fernández Y Cristi su sirena encantada Javier Fernández Javier Fernández Cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Tú me diste El afecto que deseaba mi alma A tu lado A tu lado Todo se convierte en armonía Tú borraste El pasado que me lastimaba Un angelito del cielo Me mima, me ama Una sirena encantada Me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi vida Su vida es mi vida Su alma es mi alma